Caillou reproduce ahora te puedes marchar por el intercomunicador barra castigado. Solicitado por, arroba temasivetalent9000. ¿Cuándo puedo irme? Son las 4.30 de la tarde. Quiero ir a casa y leer fanfictions de Ashkechum en Wattpad. Puedes irte ahora. Si vuelves a llamar idiota a la señora Martin, serás suspendido por tres días. Ok, me da igual. Esta escuela es estúpida. Espero que el presidente prohíba todas las escuelas. Caillou se fue a casa. ¿Qué pasó? La sala de estar está dañada. Creo que uno de mis clientes enojados entró en mi casa y la dañó. Odio los clientes violentos enojados. Los clientes violentos enojados son groseros. También su director me dijo que usted llamó idiota a la señora Martin. No te voy a castigar. Tienes suerte. Ve a tu habitación. Ya llame a la policía. Este. Vale. No dejes que el policía me hable porque lo odio. Es un idiota con un coeficiente intelectual de 22. Él es más tonto que yo. Ok, Caillou. La escuela es tan aburrida y ridícula hoy. Odio la escuela. Quiero volver al kinder. Quiero hacer una tarea fácil. ¿Qué debería hacer? 35 minutos después. Jejejejeje. Sé lo que debo hacer. Mañana iré a la oficina del director y reproduciré la canción Ahora te puedes marchar de Luis Miguel porque me gusta esa canción. El director estará muy enojado. Mujaja. Al día siguiente. Estoy listo para ir a la escuela. El director que trabaja en la escuela no será feliz. ¿Estás listo para salir? Sí, estoy listo para irme. Vamos en el carro. Necesito reemplazar la alfombra porque el psicópata que entró en mi casa la dañó. Yay. La alfombra era fea. En lugar de comprar alfombra fea, debes comprar alfombra suave. Caillou fue a la escuela. Después de clase. No veo a nadie. Puedo ir a su oficina sin que me vea. Voy a reproducir esa canción por el intercomunicador. No puedo reproducir la canción debido a las reglas de YouTube. Después de que Caillou hizo eso. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Eso fue super duper gracioso. Caillou, eres un idiota estruido. No te permití reproducir canciones por el intercomunicador. Tampoco te permití estar en mi oficina. Eso es todo. Estás suspendido por tres días. Llamaré a tus padres. Cuando termine su suspensión, almorzará en mi oficina hasta la primavera. No comerás en la cafetería con tus amigos. Estás muy enojado. Deberías escuchar música de Neoton Familia y beber coors. Guaju guaja guaju 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 guaju. Caillou se fue a casa. Caillou. ¿Cómo te atreves a reproducir ahora? Te puedes marchar por el intercomunicador. Estás castigado por 985-739-9919-395047 años.